Hola mis amigos, Dios los bendiga. Por acá les traigo una información importante desde Migración Colombia para los migrantes venezolanos que no han hecho parte del permiso por protección temporal, conocido como el PPT. Sacaron una nueva resolución que es importante que la busquen, que la descarguen y la lean completa, llamada Resolución 0515 del 17 de febrero del 2023. Así como se la nombre, así la pueden buscar por Google. Vamos a leer rápidamente y buscaremos este artículo que está casi en la parte de abajo. Dice, artículo primero, habilitar. Vamos a ver qué información nos da Migración Colombia en este artículo para los migrantes venezolanos que no han hecho parte del permiso por protección temporal. Artículo primero, dice, habilitar el registro único de migrantes venezolanos RUM desde el 1 de abril del 2023 hasta el 30 de abril del 2023 para aquellos migrantes venezolanos que a la fecha no hayan realizado el registro y quieran acceder al permiso por protección temporal. Y se encuentran en las siguientes condiciones. Vamos a leer la número uno y dice, encontrarse en territorio colombiano como titulares de un permiso especial de permanencia, el conocido como el PEP, vigente hasta el 28 de febrero del 2023. Quiere decir de que todos los migrantes venezolanos con el permiso especial de permanencia, el PEP, no, no es el PPT, el PEP, porque muchos confunden el PEP con el PPT. Todos aquellos migrantes con el permiso especial de permanencia hasta hoy 28 de febrero del 2023 estarán de forma regular en Colombia. A partir de mañana, primero de marzo, quedan irregulares. Entonces, deben acogerse obligatoriamente al Estatuto Temporal de Protección. No se pierdan esta oportunidad. Vamos a leer la segunda condición. Y dice, encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un salvoconducto de permanencia SC2 en el marco de trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Todos aquellos venezolanos con este tipo de salvoconducto, salvoconducto de refugiado, podrán también acceder al permiso por protección temporal. Busquemos la alternativa de acercarnos a los puntos visibles a partir del 1 de abril del 2023 estará habilitado hasta el 30 de abril para poder ser parte del Estatuto Temporal de Protección. Agradeciendo a la Migración Colombia esta oportunidad de haber habilitado nuevamente este preregistro para los migrantes que no han hecho parte del Estatuto Temporal de Protección. Mis amigos, compartamos la noticia. No nos quedemos con ella.